Música 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 Yo veo un chico de movimiento allí, verdad que si? Música Donde? Allí Música Todos queriendo sacar, verdad que si? ¡Ajá! 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 ¡No tengo la culpa! ¡Siempre te quise! ¡Me engañaste! ¡No me engañaste! ¡Vale! ¡Mira! ¡Juan! ¡Ajá! 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 Lo shebolla de gasolina! ¿Pero les habia factales? ¡¿Petroleo?! Viste mala, mala con mi amor Yo no tengo la culpa, no Siempre te quise Me sentiste Tú te reíste Me viví Yo no tengo la culpa, no Pepe, con mi ayuda no sufre Se quitan por un lado los carros cuando lo vienen a Venecio No es cierto, no es cierto Especialmente un lunes como hoy que es El Internacional de Namu Ahí están los Manueles Vamos a cambiar el tema, vamos a las informaciones Porque se acaban de dar a conocer los resultados de una encuesta En la que muestra que la mayoría de los latinos en California No están preparados para un terremoto Porque no han hecho lo suficiente para mejorar la seguridad de sus hogares Y tampoco están preparados financieramente para el caso de un terremoto Así que hay que prepararnos Si tú eres latino, si tú eres latina Precisa...